El presidente de los Estados Unidos se ha ido, pero la inflación permanece. La semana pasada, Madrid acogió una cumbre de la OTAN que, en nuestra opinión, merece el reconocimiento al gobierno por la buena imagen que desde la cumbre se ha dado de España a todo el mundo. Y, por tanto, hemos felicitado al gobierno al respecto. También es sensato, lógico, coherente, felicitar al gobierno del presidente Rajoy, porque, como sabemos, la labor de su mandato fue clave para confirmar el compromiso que en aquel momento se adoptó para celebrar la referida cumbre la semana pasada en Madrid. Y, además, entiendo yo que hay que felicitar a los fuerzas y cuerpos de seguridad, felicitar a la Comunidad de Madrid, felicitar al Ayuntamiento de Madrid y felicitar a todos los ciudadanos, especialmente a los vecinos de Madrid, por su comportamiento. Espero que este conjunto de felicitaciones no moleste al gobierno de España. Gracias.